¿Cómo crear las cuentas contables? Las cuentas contables corresponden a esos códigos en los cuales se va a registrar toda transacción contable y comercial que se realiza en la empresa. De esto depende la correcta generación de los informes financieros y los libros oficiales, pero aquí tenemos excelentes noticias para ti. ¿A qué nos referimos? A que cuando tú instalas tu empresa y le marcas que vas a hacer uso del plan de cuentas para empresas comerciales o de servicios, CIGO te va a traer en el preimplementado, es decir, en sus catálogos, todo el plan de cuentas, toda la codificación que se puede llegar a manejar en una empresa. Es necesario tener en cuenta que en CIGO toda cuenta contable maneja 10 posiciones. Las dos primeras corresponden al grupo. Las siguientes serán la cuenta, luego llegamos a la subcuenta y por último vienen los auxiliares y los subauxiliares. CIGO, el plan de cuentas que tiene va hasta el nivel de subcuenta. El nivel auxiliar y subauxiliar tú lo puedes definir en tu empresa de acuerdo a las necesidades propias de tu compañía. Ejemplo, cuando puedes hacer uso del auxiliar, cuando hablamos de la cuenta de bancos y tu empresa tiene cuentas corrientes en dos o más entidades financieras. Esta situación permitirá que cada auxiliar corresponda a cada uno de los bancos. ¿Y cuándo puedes llegar a utilizar el subauxiliar? Básicamente cuando en una misma entidad financiera tengas dos o más cuentas corrientes, como lo es el caso que tenemos en pantalla. Veamos directamente en CIGO cómo puedes entrar, modificar y también crear cuentas contables. Una vez en el programa vas a hacer uso del buscador de menú digitando esa palabra clave, en este caso cuenta, y aquí encontraremos apertura de cuentas contables. Al ingresar allí vas a poder realizar la búsqueda, bien sea alfabética o numérica, y aquí encontrarás todos los códigos que ya CIGO trae previamente definidos. Recuerda, estos tres primeros niveles, es decir, grupo, cuenta y subcuenta, el programa los trae predefinidos. El nivel auxiliar y subauxiliar, tú lo vas a poder definir. Luego llegamos a unas casillas de inventario y activos. Si tú verificas en este momento en pantalla, él no te permite realizar ninguna marcación sobre ellos. De manera automática será asignada esta marcación cuando la cuenta contable se encuentre asociada a una tabla de inventarios o a una tabla o grupo de activos fijos. La casilla de disponibles será seleccionada únicamente cuando se tiene CIGO contador y es para unos informes de flujo de efectivo que se generan en el módulo de gerente. Luego llegamos a la aplicación como diferencia NIT. Esta marcación será realizada a aquellas cuentas en las cuales únicamente se van a contabilizar los valores que se pueden presentar como diferencia entre la norma fiscal y la norma internacional. En CIGO te sugerimos que estas cuentas que tengan esta marcación sean aquellas que terminan en códigos 97. Llegamos al detalle, pero para ello vamos a tomar como ejemplo la cuenta de clientes 130505. El detalle va a aplicar para aquellas cuentas por cobrar o por pagar. Su finalidad es que al momento de elaborar documentos solicite esa información de los vencimientos y posteriormente conocer el detalle en los informes de los correspondientes módulos. Una vez una cuenta contable sea detallada por cobrar o por pagar, es necesario realizar la marcación de CIGO. Te preguntarás, ¿cuál es el objetivo? Básicamente, cuando tú conoces el valor de tu cartera, está bien a nivel global, pero también necesitas conocer por cada cliente cuál es el valor de la deuda pendiente por recaudo. De igual forma sucede con los proveedores. Pero aquí, en tercero, hay una nueva opción llamada retención. ¿Cuáles cuentas tendrán esa marcación? Efectivamente, toda aquella cuenta de retención. Estas cuentas no llevarán ningún tipo de detalle, pero sí deben estar marcadas como retención. Su objetivo es que al finalizar, él te va a solicitar cuál es el porcentaje de retención a tener en cuenta y sea automáticamente calculado en la elaboración de los documentos. Vamos a terminar de repasar esta cuenta y vamos a repasar una nueva. En este caso, vamos a tomar nuestra cuenta de bancos. Ahora, llegamos a la casilla de centros de costo. Es una funcionalidad que tiene el programa y que te permite desagregar la información por cada una de las áreas que maneja tu empresa. O no solamente las áreas, pueden ser proyectos, obras, dependencias, ciudades en las cuales tu empresa desea conocer el detalle por cada una de ellas. En caso de manejar centros de costo, te sugerimos que absolutamente todas tus cuentas contables tengan esta marcación. De esta forma, no solamente al momento de contabilizar documentos te va a solicitar centro de costos, sino que vas a poder conocer el estado de resultados, el estado de situación financiera por cada uno de ellos. Ajustable hace referencia a ajustes por inflación. Esta es una normatividad que a la fecha está derogada, pero sigo la mantiene para que en caso que se vuelva a activar, solamente asignes la marcación correspondiente. Por el momento, seleccionaremos no. Moneda extranjera. Esta marcación la vas a utilizar únicamente cuando en tu empresa se ha decidido manejar moneda extranjera. Es decir, que vas a realizar contabilizaciones en monedas diferentes al peso colombiano. Para que esta marcación sea correcta, es necesario que previamente en el registro de control hayas marcado el uso de esta funcionalidad. Si marcas moneda extranjera, automáticamente el sistema te va a solicitar una nueva marcación que corresponde a desea ajustar en extranjera. En este caso, las cuentas contables que deberían tener esta marcación son aquellas de cartera y de proveedores del exterior. ¿Cuál es el efecto? Que posteriormente, cuando ya se hayan contabilizado documentos a finalizar el mes, se pueda ejecutar el proceso por diferencia en cambio. Teniendo en cuenta que, ejemplo, hablando del dólar, todos los días la tasa representativa del mercado cambia. Luego llegamos al tipo de cuenta, que corresponde a si es del activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, orden o orden por compra. Esta marcación es de vital importancia específicamente para el proceso de cierre definitivo. ¿Cuáles son los saldos de las cuentas que se deben cancelar en un proceso de cierre? Básicamente, son las cuentas del ingreso y del egreso. Pero si por equivocación, ejemplo, a la cuenta del activo le asignaste ingreso, él te va a cancelar el saldo de dicha cuenta. O si usted de todo lo contrario, una cuenta de ingreso o de gasto la marcaste como cuenta de activo, el saldo de esa cuenta no será cancelado. Por ello, la importancia de esta marcación. Luego llegamos a la naturaleza, es decir, si es débito o crédito. A continuación, llegamos a característica y el sistema te da un listado de opciones. Básicamente, esta información aplica para algunos informes de impuestos que se pueden generar en Sigo Contador, específicamente en el módulo del auditor. Cuenta alterna. En este momento, podemos decir que ya no tiene funcionalidad. El objetivo es cuando tu empresa era subsidiaria de una casa matriz que se encontrara en otro país y, para ellos, ejemplo, la cuenta de bancos no era el código 11-10-05, sino podía referenciarse con el código 20-50-15. Esto correspondía a una unificación de códigos contables. Pero con la entrada en vigencia de normas internacionales, ya esta casilla no será utilizada. Seguido, te va a solicitar confirmación si esto corresponde a una cuenta de IVA. Su objetivo es que, al momento de elaborar documentos, pero oígase bien por la opción de entrada de comprobantes, al llegar a la secuencia donde llamas la cuenta de IVA, realices esta marcación y, de esta forma, estos valores sean reflejados en los libros oficiales, específicamente en el de compras y en el de ventas. Y, por último, llegamos a este recuadro donde el sistema solicita confirmación si esta cuenta contable es una cuenta de bancos. En caso de serlo, el sistema te va a solicitar los datos de la entidad financiera, del número de la cuenta corriente y de ese rango y consecutivo de esos cheques que están habilitados en la chequera que le fue entregada a tu empresa. De esta forma es que se asignan los campos en la definición de una cuenta contable. Debes tener en cuenta que desde esta misma ruta vas a poder, bien sea modificar los parámetros de alguna de las cuentas que se encuentran en el preimplementado de SIGO o vas a poder realizar la creación de nuevas cuentas. No debes olvidar de la correcta parametrización de la cuenta contable, se verá el éxito en la contabilización de todos tus documentos. Y la gran ventaja que tienes es que cuando tú instalas una empresa y le indicas que maneje el plan de cuentas de empresas de servicios y comerciales, SIGO ya trae predefinido absolutamente toda la codificación contable. Bien, apreciados estudiantes, ya una vez visto este video de cómo crear las cuentas, espero tengan claridad, recuerden que las inquietudes nuevamente en el foro para socializarlas y para dirimir este tema. Gracias, hasta luego.